Aquí sonaban las bombas, los cilindros, las balas, ese era el desayuno, almuerzo y comida de cada uno de nosotros aquí en este municipio. Y hoy tener esta dicha de que estos entes nacionales, internacionales que puedan venir con amor, con cariño a hacer vinos es una gran bendición para este pueblo de Uribe, de todas estas veredas que son como 65 veredas. La salud de los colombianos es nuestra felicidad, porque ayudar es nuestro trabajo. Uribe.